Cambiamos de tema, vamos a ir ya con el testimonio de Yanina Torres. Su familia, la verdad que está pasando horas bastante complicadas después de un hecho en el cual han sido víctimas. Yanina Adrián Tejada le saluda, estamos en Canal 13 de San Juan. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. Bien. Acá estamos. Cuéntenos qué ha sucedido en su casa, con su familia, horas bastante complicadas que están viviendo en estos momentos. Sí, el viernes 2 de agosto, sobre las 14.30, no fue antes, entraron tres delincuentes a mi casa y me desvalijaron. Los desvalijaron, se llevaron una MiMoto 2023 Enduro, se llevaron tres televisores, Samsung LG de 50 pulgadas, dos de 50 pulgadas y uno de 32, una Netbo de 15 pulgadas, una caja de zapatos con un millón de pesos. A mi hija la dejaron descalza, ni siquiera he pagado la primer cuota de las zapatillas que se llevaron. Y lo mínimo que se arrebataron fue sobre 100.000 pesos. En cuestión de 20 minutos ya habían desvalijado la casa porque 14.58 ya me avisaron los vecinos que habían entrado a robar y, bueno, por lo visto no llamaron a la policía en cuanto vieron el hecho, ese es otro tema. Claro. Sacaron fotos, pero no fueron capaces de llamar a la policía. Entonces cuando llamaron a la policía y me llamaron a mí, ya era tarde. Claro. Nosotros nos dirigimos directamente a mi domicilio, pero yo ya llegué, pasaba a las 3, imagínate, 3 y 10 y ya no había nada, ya no había rastros. En ese momento estaban entonces, no estaban en tu casa con tu familia y eso fue lo que aprovecharon quienes actuaron. Sí, sí. Fue una batida seguramente, no ha sido al azar. Claro. Alguien, alguien batió que no estábamos. ¿En qué barrio, en qué zona es, reiteramos? Conjunto 11, es en superior a pasando Meglioli, al través del cementerio de Rausso. ¿Son casas o, por lo que veo, son como departamentos, no? Sí, mi casa es un duple. Seguramente encontraron la llave de ahí del rodado para poder llevárselo también. Claro, al entrar estaban todas las llaves, la moto estaba con candado, han abierto el candado y se han llevado el candado. Entonces, las llaves estaban colgadas dentro de mi casa. Hoy te das cuenta que ni siquiera puedes tener a mano las llaves de tus vehículos. Claro. Porque entraron y me sacaron el candado que estaba con candado en la moto. No es que estaba sin candado, estaba con candado y sacaron el candado. Y hasta hoy, bueno, estamos a una semana ya del hecho. Estas imágenes han servido de algo, qué se pudo reconstruir luego del hecho, qué saben ustedes. Sí, las cámaras dijeron que habían llegado a la vía obrera y la policía pudo ver por cámaras el dominio del auto. Y nada, han hecho tres allanamientos. Pero bueno, con la que ellos tienen que guiarse por la ley, que eso debería de cambiar. Entiendo que es su trabajo, pero imagínate, a cinco días es obvio que le dan tiempo al delincuente de cambiar, de vender, de mover todo lo que te llevaron. Claro. Claro. Porque el viernes a la tarde, a la noche, ya sabían de quién era el auto. Y el allanamiento lo han hecho el día martes. Martes o miércoles. Claro. Miércoles. Y no han encontrado, o sea, a pesar de tener identificado personas seguramente, porque ellos están en el tema, no han podido dar con personas identificadas. No, no había domicilio, estaba vacío prácticamente, y bueno, y en otros no estaban los sujetos que buscan. Claro. ¿Y los vehículos tampoco? Tampoco el vehículo. Está en búsqueda de captura, en teoría, las personas y el vehículo. Bien. Pero, bueno, no, sí, sí, sin respuesta. Bueno, ustedes son trabajadores y como creo que por ahí vi que decía tu pareja en este caso, bueno, años van a tardar para poder recuperar estos bienes que se les han llevado del lugar, ¿no? Imagínate, si años hemos tardado en conseguirlos y vos seguís trabajando día a día para ser mejor persona y vienen estos delincuentes y te arrebatan años de trabajo y sin importarles nada. Entonces, es por eso que hemos hecho esto público, porque no puede quedar en un robo más. No voy a permitir que quede en un robo más. No voy a permitir, no voy a dejarlos de que ellos vayan libres por la vida haciendo el daño que han hecho. Bien. Entonces voy a pelear hasta conseguir que se haga justicia. De una forma o de otra tardaré tiempo, pero no voy a quedarme con los rasgos cruzados, como le dije a la policía. Yo entiendo el trabajo de ustedes, pero ustedes entiéndanme a mí que nos desvalizaron y nos han dejado en la subina prácticamente, en cuestiones de segundos, y no vamos a permitirlo. Vos tenés una sospecha de gente que puede haber estado trabajando en tu casa o en la zona, y me decías, y tenían datos muy certeros, ¿no? Obvio, sí, es que han actuado ya, es decir, ha sido una batida y ha sido, háganlo ya y se ha hecho. Porque, bueno, las cámaras, no me han ayudado de mucho las cámaras que hay en el barrio, pero de una cámara o de otra hemos sacado, vamos a sacar, seguir sacando pistas. Que lo han visto pasar, que es ese auto que ya ha robado en otros lados, en mayo robó en Capital, está robado en Chimba, y no puede ser que siga haciendo lo mismo. No puede permitir la policía que siga robando. Es a lo que yo les he dicho, se ha puesto en contacto conmigo gente, y yo les he dicho a ellos que no podemos permitir que sigan andando libres. Entonces, yo no lo voy a permitir, nosotros no vamos a permitir que sigan haciendo lo que están haciendo. Bien, y por último, lo que al principio me decías que está bien tomar imágenes, llamar al dueño de casa, pero primero que nada comunicarse con el 911 y a ellos comenzar a entregarle todo el dato, ¿no? Claro, claro, eso fue una falla que, porque ahora yo agradezco las fotos, pero con las fotos estamos a una semana y las fotos tendremos. Entonces, llamar al 911 y avisar a la policía si querés ayudar, no hace falta que salgas, no hace falta que te expongas. Si vos estás viendo que es un domicilio al que sabes la gente que vive y ves que hay encapuchados, que no es el auto que corresponde, llamá a la policía, no pasa nada. La policía va a llegar y si no es delincuente no va a pasar nada. Va a quedar un simple llamado, pero si son delincuentes podríamos haber evitado tanto evitar que se lleven todo lo que se han llevado o perseguirlos y haberlos pillado desde el acto. Sí. La gente para chusmear, sí, para chusmear sí están los vecinos, pero con estos problemas así no aparecen. Entonces, ¿de qué sirve un grupo de vecinos, de WhatsApp, si no van a ayudar? Claro, una persona ahí vecina los quiso como hablar, por lo que entiendo, entrevistar o algo, ¿no? Y por eso se habrían huido del lugar. Claro, en realidad no, en realidad fue y les gritó y bueno, por eso que ellos ya se fueron, pero se expuso, ¿entendés?, a que pasara algo peor y no avisaron, no llamar a un vecino y decirle mira lo que está pasando y haremos a la policía. 900 mons es gratis, no hace falta tener crédito. Bien. Y eso es de siempre, pero bueno, es un momento de frustración, de montón de emociones malas que uno no tiene por qué pasar. Bien. Entonces que se vaya disminuyendo todo esto, que entre todos nos ayudemos, porque somos tantos trabajadores, estamos en contra de los delincuentes, pero no podemos permitir que los delincuentes nos arrebaten todo lo que logramos año a año, porque has visto lo que es lograr acá algo, demorás años en lograr algo. Sí. Yanina, te agradecemos mucho por tu testimonio, ojalá tengas novedades pronto, de tus pertenencias o incluso de la causa que ya se ha iniciado en la justicia. Muchísimas gracias y buen día. Gracias.